La transparencia y la tranquilidad, estamos nosotros siempre adelante. César Castañeda es presidente de los Ronderos de Mayo Pampa, quien mostró su descontento porque se sienten abandonados por las autoridades debido que no están respaldados en el tema de seguridad, por lo que han dejado de hacer su trabajo en las calles de la parte urbana del Distrito de Morales. El trabajo es muy valioso para ver la realidad, lo que a veces uno se pasa o se está trabajando, con la transparencia y la tranquilidad, estamos nosotros siempre adelante, siempre con la visión en nuestro sector. No salimos porque a las autoridades poco le importan las cosas de la ronda, es lo que se está viendo. En las campañas políticas todo ofrece, pero hay que ver todavía cómo está esta batalla. no de la política, ya se ha terminado esta semana, ya fin de semana, y se ve quién puede ser ganador. Señor Castañeda, en relación al trabajo que ustedes venían realizando al empiezo de esta pandemia, ¿ahora no se les ve, como le vuelvo a preguntar, no se les ve en las calles? No, no, este, que hay que ver también cómo a los compañeros, este, tal vez la seguridad, porque la epidemia, tú sabes, al salir y estamos reunidos, puede haber un contagio, ¿no? Más bien es que estén trabajando en sus parcelas, y cualquier cosita, emergencia, se les puede llamar cuando, o les requieran, ¿no? Tanto en el sector, o de repente más por afuera. Pero lo que estamos haciendo es trabajar en nuestro sector, ¿no? Lo que más nos incumbe. El presidente de los ronderos dijo que su trabajo se reduce solo a su sector. Indicó que la responsabilidad de aquellos que asisten a los locales de diversión es de los que van a contagiarse de la COVID-19, no de los propietarios. No, 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 estamos netamente en el sector, estamos por este epidemia, pues, ¿no? No podemos también ponerle al personal para que después, más adelante, puedan echar la culpa a uno de que se pueden caer enfermos. Y eso hay que protegerles, ¿no? De uno y de otra forma, ¿no? Señor Castañeda, como usted ha comentado al comienzo de la entrevista, ¿ustedes no han recibido el apoyo de las autoridades? No, no, no nos apoyan, pues, y es el motivo lo que nos preocupa. Mejor es trabajar en nuestro sector, lo que nos corresponda, ¿no? ¿Qué decirle a la población, qué decirle a las autoridades, sabiendo que algunas personas continúan haciendo caso omiso a las leyes dadas por el presidente en relación al funcionamiento de discotecas? No, no, ese tema es conciencia de uno. Todo es conciencia de uno, no echar la culpa al dueño del que hace el evento, sino el que va. No es seguro que usted compra, es una cosa cara, ¿no? Es un problema ya de usted, ya no del vendedor. El vendedor puede oposerte cuánto también del precio. Pero uno lo que se compra es la culpa ya de uno, ¿no? En la enfermedad también es igualito, uno mismo le busca. Tú te vas a un sitio en donde hay cantidad de gente, ahí está uno de ellos, el infectado, y si vuélvese a tu familia contagiado, usted mismo te puede contagiar de eso. ¿Cercas tenía que decirle a las autoridades? No, que trabajen, pues, ¿no? Tú sabes, por esta epidemia hay que trabajar todo y no hay que bajar la guardia. Siempre buscando no estar en unión, cerca, bastante a nuestra distancia y estar, pues, como le digo, nuestra mascarilla, el alcohol y lavarse las manos constantemente.